La termocupla básicamente son dos metales, por ejemplo si usted toma un alambre de cubre y un alambre de fierro por ejemplo, lo une o lo hace con los martillas, los termofusiona o lo une con poca área de contacto, lo coloca frente a una llama y esto va a generar un voltaje, que es una propiedad que tienen los metales de transmitir electrones con distinta intensidad dependiendo del elemento y esto se conoce como el efecto SILEC este principio se ocupa para medir temperatura el modelo asociado a esto es un polinomio y hay distintos tipos de metales y distintas formas de configurar acá en ingeniería química nosotros tenemos una maquinita donde usted compra el rollo de alambre, por ejemplo el fierro constantán que es más estándar, eso es una termocupla tipo K puede estar enrollado, termofusionado, nosotros lo termofusionamos y nos sirve para generar sensores de temperatura basados en voltaje ¿cuál es la ventaja? que es extremadamente barato uno compra el alambre y un conversor ¿cuál es la desventaja? que requiere una calibración y está sometido a lo que hablábamos de histéresis por temas de confusión pero se usa regularmente en los laboratorios obviamente conectado a un conversor análogo digital que permite registrar simultáneamente acá tal vez pueden revisar la tesis de Javier Ipacacchi o Belenrelli, ingeniería química no, ingeniería ambiental Javier Ipacchi y Belenrelli, ingeniería química ambos trabajaron con termocupla con un registro en línea para medir propiedad aislante con panel es interesante esa tesis y les pido que la revisen en un contexto de la instrumentación bueno, aquí les hablé que había distintas combinatorias de metales las que se clasifican con una saleta la más estándar tipo J, después la tipo K la tipo J, por ejemplo, es la mezcla de fierro constantal la tipo S, platino platino con 10% de rodeo y acá están las cubas fíjense bueno, ahí se ven más o menos rectas en realidad no son así son como un polinomio son a la mitad de la ilustra pero creo que se queden en el rango fíjense que estos son para un gran rango de temperatura por ejemplo, la E es muy sensible la J y la K son muy similares de hecho uno compra un controlador con entrada J o K y conecta la termocupla importante que solamente es uno a uno no sé si me explico termocupla tipo J va con un canal para termocupla termo J no puedo mezclarlo entonces esto es un poco restrictivo cada conversor está asociado al tipo termocupla porque tiene su culpa de calibración es igual fíjense, la tipo R y S llegamos a 1500 grados perdón, 1500 grados de hecho en algún momento en la vida esta termocupla tipo S la usamos en una fundición se la compramos en la empresa Beto una vaina cerámica bueno, se probó en el estoy hablando de manto fundido 1200 grados entonces se midió y murió duró 10, 15 minutos hace 20, 25 años atrás pero se pueden montar son relativamente baratas de amplio uso el detalle que requiere su propio convertidor lo cual no es muy bueno pero ahora hay convertidores que son específicos y pasan a 4 a 20 mA si usted ocupa termocupla ponga un transmisor a 4 a 20 mA y resuelve todos los problemas de estándares porque realmente es un dolor de cabeza después tener stock para convertidores así que la recomendación de su profesor es que instrumentos, sensores de temperatura tanto PT100 como termocupla vayan a este convertidor que entre paréntesis en un rato más lo voy a poder mostrar bueno, acá es como que han envasado aquí simplemente tiene que ver si va directo el constante de tiempo es súper rápida responde en 20 segundos si por un problema del material que usted está midiendo hay un tema de corrupción tiene que colocar una vaina y aquí la recomendación es que siempre la unión toque el fondo de un tema de transparencia calor ¿cierto? para que así sea en serie un poco más rápido esto, como le explicaba José, hay un controlador ese controlador normalmente trae entrada universal tipo JTK con distintos canales no viene para RS así que hay que tener ojo con el display o con el controlador más abajo vemos o sea, más arriba vemos su alambre que justamente se conecta y aquí fíjense que sus cables vienen efectivamente con el metal fierro constantán ¿cierto? pero para poder unirlo a otro cable una extensión necesita un cable de compensación y acá empezamos con los problemas porque cada termocubla requiere su propio cable de compensación si yo pusiera un cable común y corriente acá la unión de ese cable de cobre supongo que hace por ejemplo generaría otra termocubla y eso no distorsiona la señal por tanto se tiene que usar el cable de compensación y es lo que genera una desventaja al respecto lo que piensa es y eso sí es la se está se zą